Escuchas Sector FM punto com Master Mix Sector FM punto com en sus propias palabras Y bueno como se acerca el periodo vacacional me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica a la maestra Laura Lisset Enrique Fernández ella es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia acceso a la información pública protección de datos personales y rendición de cuentas de la ciudad de México. Estimada maestra ¿Cómo te va? Muy buena noche bienvenida a Sector FM punto com una vez más. Me encanta estar aquí con ustedes querido Gerardo eh con toda tu audiencia ahorita ya muy cerca de este periodo vacacional en el que yo también por cierto me voy a ir de vacaciones pero hay temas de los cuales hablar justo en estos momentos. Muy merecida la vacación maestra así que bueno pues solamente a ninguna de las playas contaminadas que acabo de mencionar porque hay que cuidar la seguridad también definitivamente. No justo estuve anotando perfectamente lo que estaban dando información para esas precisamente no ir querido. Pero vaya en este momento de ya de relajación maestra en este momento en el que estamos planeando la vacación es que estamos con los hijos eh la la pareja emocionados haciendo petaque toda la cosa bueno pues de repente soltamos nuestros datos personales soltamos nuestras tarjetas de crédito pero vaya ¿Qué hacer? ¿Cómo cómo identificar lo que se tiene que hacer para proteger nuestros datos personales en este periodo de vacaciones que que es como se relaja el tema pues somos menos cuidadosos con temas tan delicados maestra. Sí, fíjate que es el momento Gerardo en el que no nos damos cuenta cuando por ejemplo nos hacen suplantación de identidad o cuando sacan un crédito a nuestro nombre o cuando de pronto están haciendo cargos que obviamente no son nuestros y nos están haciendo cargos a nuestras cuentas como estamos relajados en la playita en en alguna en alguna otra ciudad pues no nos damos cuenta de estas cosas entonces hay que estar doblemente alerta porque pues estas personas malintencionadas no van a tomar vacaciones van a estar trabajando y vaya que van a estar trabajando intensamente en este periodo y necesitamos ser muy cuidadosos porque mira resulta que te puedo decir tan solo que el 50 por ciento cerca del 50 por ciento de los usuarios digamos de internet han sido hackeados ya en algún de alguna manera pues con algún fraude han perdido dinero y lamentablemente la mayoría pues no tienen un conocimiento de cómo protegerse y por eso quería tener yo esta charla contigo el día de hoy porque hay que estar alertas a ciertas señales por ejemplo que ahorita les que en algún momento les estén mandando tarjetas de crédito que ustedes no hayan pedido o que de alguna manera en algún punto les les nieguen alguna solicitud de crédito y que ustedes no lo esperen porque me habrían de negar o si estaban esperando algo de correspondencia y no les llega o se reduce la cantidad de correspondencia o checar checar las cuentas y ver si hay cargos o hay retiros en sus tarjetas que ustedes no hayan hecho o este tema de que por ejemplo presentas tu tarjeta de crédito y que te la denegan porque ya este superaste o rebasaste el crédito este tipo de cosas nos dan señales y hay que tomar acción rápido cuando nos damos cuenta yo te diría que esas serían las señales de alarma que tenemos que tener presentes hay una hoy me permito añadir una más hace el día de ayer a mi esposa le hablaron por teléfono para decirle que estaban tratando de hacer un cargo a una de la tarjeta entonces que necesitaban retomar los datos y todo todo ese tema entonces pues solamente tengan mucho cuidado con estas llamadas que son súper fraudulentas por otra parte maestra bueno pues acabamos de ver hace la semana pasada el ticket master que fue hackeado justamente y méxico está es parte justamente de este cajeo de los países que hackearon ticket master y bueno están los datos personales resguardados en una forma según de acuerdo a ticket master muy celosamente pero pues no sabemos si e incluso parte del comunicado decía y le decía a los usuarios de ticket master que bueno pues pudieran ver con su banco para evitar cualquier tipo de de fraude o desfalco en sus tarjetas es bien importante entonces pues tener a resguardo los datos personales en estas en estas fechas de vacaciones porque como bien lo señalas maestra pues la maldad no descansa híjole si no ellos no toman vacaciones y mira qué lástima que tu familiar cayó bueno que no no cayó llamada afortunadamente no cayó así es lo importante es que no cayó pero fíjate que ya hay una estadística que el 70% de de los usuarios de internet ya han sido contactados por alguien a veces es conocido muchas veces desconocido y les piden información justamente datos sensibles o datos personales para que usarlo de manera fraudulenta o sea ella digamos forma parte de esta cifra de contactados no aunque no hayan caído ya muchos han sido contactados entonces la probabilidad de que nos marquen en algún punto es muy alta no y ahorita con lo que dices de ticketmaster también a ver ellos por ley tenían que hacer esta notificación la ley lo establece no una vez que hay una digamos una brecha de seguridad y que ha habido un problema con los datos de las personas que ellos tienen en su resguardo tienen que notificarlo para que nosotras las personas podamos tomar acciones y que entonces podamos cancelar este determinadas tarjetas que podamos llamar al banco tenemos que tener muchos cuidados incluso hay pero el ticketmaster estuvo mandando estos correos y venía digamos un link en donde podían hacer una búsqueda automática de tus datos también pues para tomar acciones de inmediato pero yo te diría además que ahorita que vamos a estar de vacaciones hay otras par de cosas mira son muchas pero por ejemplo una de estas es que muchas veces en nuestra cartera o sea como nos vamos a llevar muchas cosas en nuestra cartera a lo mejor nos vamos a llevar pasaporte o a lo mejor nuestras credenciales nuestras tarjetas y déjame decirte que hay una una estadística que nos dice que nueve de cada diez personas llevamos en nuestra cartera información suficiente para que nos puedan robar la identidad o sea porque porque llevamos la línea llevamos tarjetas de débito o crédito llevamos licencias de conducir llevamos tarjetas departamentales ahora en vacaciones llevamos hasta el pasaporte que es otro método de de noticia de identificación oficial este es este es un tema importante entonces cuidado con los carteristas guarden muy bien sus sus temas porque justamente ahí es donde nos la pueden volar la cartera y la otra cosas que hacemos luego sin querer que es justamente avisarles casi casi poner un letrero ahí en el periódico de que nos vamos de vacaciones de tal a tal fecha y luego ya tomarte tu foto en la playita y decir aquí estoy con toda la familia y bueno pues es prácticamente decirles vengan a mi casa y entren porque está sola entonces sé que dan muchas ganas de dar ese tipo de avisos pero no lo hagamos no pongamos no tengamos activado este tema de la ubicación para que sepan en dónde estamos no ni por cuánto tiempo nos vamos a quedar es mejor comunicarlo en todo caso a posteriori si ya que regresemos de vacaciones oye es que da miedo da miedo poner todos tus datos en redes sociales de esa forma si yo siempre he pensado ahora que lo comentas yo siempre he pensado que no no es posible poner aquí estoy cuando mi casa está allá sola no otro si eso es tremendo yo creo que también en el asunto de la cartera yo creo que si habrá que diversificar tú como lo ves maestra ahora hay que diversificar en una bolsita pones tu cartera en otra bolsita pones tu y tu INE en otra bolsita a lo mejor traes diferentes compartimentos entonces como que comienzas a separar tus documentos y pero aquí el tema es que los tienes que tener todos bien identificados en donde pusiste que no porque a lo mejor estás buscando la tarjeta de crédito que la pusiste en otra bolsa pero vaya yo creo que es una buena forma de asegurar que no te van a robar todo de un jalón no así es ese es una gran un gran método no pongamos todos los huevos en una canasta no un dinero lo ponemos aquí otro allá bueno hagamos lo mismo con nuestras identificaciones no claro deseamos y mira sí 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 venga sí no es que justamente te iba a decir que hay otra cosa que además también sucede mucho que es que como no tenemos internet nos conectamos a wifi este público y es otra de las recomendaciones que quiero hacerles la verdad es que hay que evitar en la mayor medida posible el uso de redes de wifi públicas es mejor las redes privadas naturalmente también las de tu propia telefonía no este creo que eso es muy importante y también sus dispositivos móviles muchas veces y suele suceder con los adultos mayores traen su celular se van de vacaciones está en el celular que en el celular hijo le traemos todo si en la cartera es peligroso bueno en el celular ahora tenemos hasta copias de identificaciones fotos todo entonces si no la traen bloqueado sobre todo insisto los adultos mayores es muy importante ponerle algún pin digamos algún tipo de bloqueo al celular este al menos a nuestro celular a nuestra tableta y trae incluso la computadora si es que la tenemos en este orden de ideas maestra laura licet enrique rodríguez comisionada del info cdm x pues hay que cuidarse un poco primeramente de todo y hay que cuidarlo y somos responsables de ello no si tú crees que en algún momento tus datos porque le damos los datos a todo mundo no en el hotel en que te hospedas supongamos el hotel que te que te hospedas y ya te están hablando de otro hotel para invitarte al desayuno clásico y ya te están hablando de fulano soltano mengano cómo es que el info cdm x protege los datos personales te ayuda a proteger tus datos personales cómo es este acercamiento con la gente y en ese orden de ideas cómo te cómo es la la guía del info cdm x para proteger tus datos personales muchísimas gracias por sacar eso a colación mira en este instituto nos dedicamos a a dos cosas por un lado somos bueno hay que recordar que el info cdm x es el organismo garante que se encarga es un autónomo del sector público pero somos autónomos y nos encargamos de tutelar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de las personas particularmente de la ciudad de méxico aquí lo importante también es decirte que al tutelar este derecho lo que hacemos es recibir las quejas por así decirlo nosotros le llamamos los recursos de revisión y denuncias pero son las quejas de las personas cuando piensan que alguna institución pública eso es importante de la ciudad de méxico ha vulnerado sus datos personales o bien no le ha dado la información vía transparencia de manera adecuada puede venir con nosotros y quejarse y nosotros somos los que revisamos su caso y en más del 85 por ciento de las ocasiones por el trabajo que se hace de revisión y de trabajo con las con los entes públicos logramos que se les dé la información logramos que haya un resarcimiento del daño cuando se usan mal los datos personales entonces es importante que vengan con nosotros pero hay otro gran tema que es la socialización y la difusión de la cultura de la protección de datos personales y del acceso a la información y necesitamos llegar cada vez a más personas porque cada vez somos más internautas que somos más o menos te estoy estoy diciéndote que debemos de ser de un 80 por ciento de la población en méxico que ya somos que estamos utilizando internet entonces cada vez hay más exposición de información y de nuestros datos hacia la gente entonces para evitar este tipo de robos de identidad no y demás el instituto hace muchas capacitaciones lleva a cabo eventos se acerca a miles de estudiantes a través de las escuelas llevamos a cabo esos por ejemplo el de tiktok y el de instagram que ya vienen para acercarnos a la población joven al igual que estas charlas en las escuelas llevamos a cabo eventos difusión con publicaciones libros caricatura política caray nos desvivimos en intentarlo este entonces yo te diría en el instituto estamos para recibir sus quejas pero también para apoyarlos con distintos instrumentos mecanismos capacitaciones dirigidas a entes públicos pero también a la población en general para lograr que tengan más herramientas para tomar mejores decisiones sobre todo cerrar la brecha digital que muchas veces existen con las personas mayores adultas mayores y a veces también con los niños que necesitamos educación digital hay mucha gente maestra la oralisette que ve lejano la posibilidad de que le puedan hackear de que le puedan robar una identidad déjame poner un ejemplo como de ficción y voy a sacar a reducir la edad ahí en los 90 hubo una película muy interesante con sandra bullock que se llamó la red en la que ayer a mediados de los 90 era pues muy complicado robarse la identidad digitalmente de una persona con la tecnología que tenemos hoy eso se vuelve cosa de todos los días maestra y hay que tener el resguardo de todos nuestros datos personales es correcto es correcto este es el momento más adecuado para poder tomar nuestras decisiones protegernos en la medida y mejor medida en la medida que sea posible eh mira lamentablemente eh las denuncias han ido en ascenso en nuestro país eh pues porque no existe esta cultura de la protección de los datos es más hay mucha gente que no sabe lo que son los datos personales a lo mejor identificamos que es nuestro nombre nuestra dirección pero también lo son nuestras cuentas bancarias la información nuestra información laboral educativa también lo es nuestra preferencia sexual en fin en nuestras fotos y fotografías íntimas todo esto es parte de nuestra información personal entonces bueno para mí es muy relevante que sepan que cuentan con este instituto que ante nosotros pueden eh digamos presentar sus sus solicitudes eh pueden ejercer sus derechos a arco de acceso rectificación cancelación y oposición si hay muchas solicitudes que se piden eh al menos por ejemplo por darte un dato del año dos mil veintitrés las solicitudes arco que se recibieron fueron doce mil quinientas casi en la ciudad de México son muchísimas las personas están ejerciendo sus derechos entonces bueno obviamente las que más se piden son de acceso a datos personales pero también hay más de cancelación de oposición no y y importante la mayoría son si a la administración pública centralizada pero también al sector salud por ejemplo cuántas veces no necesitamos acceder a nuestros expedientes médicos eh eh y bueno esto es muy importante saber que tenemos el derecho de acceder a toda nuestra información a todos nuestros expedientes. Oye maestra con tanto con tanta eh solicitud de aclaración ¿Cómo es el tiempo el periodo de entre el que ustedes reciben la la solicitud y cuando el usuario ya recibe una una notificación a favor por parte de ustedes? ¿Pasa mucho tiempo? Mira lo primero que tienen que entender los usuarios es que hay que acercarse a los responsables del tratamiento por ejemplo de datos personales. Entonces si 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 tú lo que quieres es ejercer tus derechos arco es directamente por ejemplo ante la Secretaría de Movilidad, ante la Secretaría de Salud, es es directamente con ellos. Luego si no les resuelven o si hay un mal tratamiento de datos personales o si quieres denunciar ya se accedes con nosotros. Vienes con el info de la Ciudad de México y nosotros atendemos tu petición. ¿Qué sucede en materia por ejemplo de acceso a la información? En materia de acceso a la información nosotros tendríamos que estarles resolviendo en un periodo máximo de 20 días. Sí, eso es lo que tendrían que estar digamos sucediendo en los entes públicos también para que se atiendan las solicitudes de acceso a la información y dependiendo de la naturaleza de la del recurso de la queja que se esté interponiendo en el instituto. Nosotros tenemos entre entre 10 días y 30 días para poder hacer la resolución completa y exigir al ente público que den una solución. Es decir, en realidad los tiempos de la Ciudad de México ya incluso extendidos y todo con ampliaciones, los tiempos son muy buenos los que se tienen en la Ciudad de México. Pues maestra, maestra Laura Lisset, Enrique Rodríguez, agradecerte infinitamente que podemos platicar de estos temas aquí en sectorefm.com y bueno, desearte las mejores vacaciones, maestra, ya estaremos platicando en alguna otra ocasión de estos de estos temas tan interesantes, tan importantes y de primera línea que son los datos personales, maestra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias querido Gerardo y acuérdense que estamos nosotros para atenderlos a ustedes. Si hay si buscan algunas personas ven que hay a lo mejor un maltratamiento de sus datos personales por parte del sector público y si vienen aquí a la Ciudad de México ya saben que se pueden acercar al Info Ciudad de México y si a lo mejor el maltratamiento se da por parte del sector privado ya saben que se pueden acercar al INAI también a nivel federal también ellos lo manejan. Entonces ellos son los que van a atender sus solicitudes y bueno siempre está el tema del acompañamiento jurídico que lo da gratis el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Hay distintos entes incluso la Guardia Nacional que estamos para atenderles cuando se trata de este tipo de asuntos. Gracias por este espacio querido Gerardo. Gracias maestra que pases una gran noche y felices vacaciones. Cuídate mucho. Igualmente un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Hasta pronto. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de una obra de música con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado 8 de la noche. Master Mix. En sectorfm.com. Identidad auditiva. Sectorfm.com. En sus propias palabras.